Jesús, mírame, tu mirada de amistad que te invita a obviar. Mírame, tu mirada de amistad que te invita a obviar. Mírame, tu mirada de amistad que te invita a obviar. Mírame, tu mirada de amistad que te invita a obviar. Mírame, tu mirada de amistad que te invita a obviar. Mírame, tu mirada de amistad que te invita a obviar. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a nuestro templo parroquial, la casa de Dios, la casa donde celebramos nuestra fe, la casa de todos. En este momento hace acto de presencia el pregonero de la Semana Santa 2017, don Antonio Jesús Núñez Montenegro. Lo recibe la hermana mayor y un miembro de la Junta de Gobierno y le imponen el pin de nuestra hermandad. Reverendo, hermano Marcel Lunas López, párroco de Nuestra Señora de la Consolación y conciliario de nuestra hermandad. Hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora de la Consolación de Villanueva de Algaida, doña Josefa Romero Ramos y demás miembros de la Junta de Gobierno. Excelentísimo señor, don Juan Antonio Cívico Llamas, alcalde de Villanueva de Algaida y demás concejales de la Corporación Municipal. Sargento de la Guardia Civil, don Jesús Castillo, comandante de puestos de Villanueva de Algaida. Apreciado pregonero, don Antonio Jesús Núñez Montenegro y demás familiares que la acompañan. Estimado hermano, reverendo don Antonio Jesús Jiménez Sánchez, pregonero de la Semana Santa pasada. Hermano mayor de la cofradía de Nuestros Padres Jesús de Nazareno y María Santísima de los Dolores de Villanueva de Tapia, don Francisco Galvez y demás cofrades que la acompañan. Representantes de Nuestra Señora del Socorro de la Parrilla, Nuestra Señora de Fátima de la Talaya y María Inmaculada de la Albaicín. Hermanos cofrades, queridos parroquianos, señoras y señores. Cofradía de culto y procesión del Santísimo Cristo de la Inspiración, María Santísima de los Dolores y Cristo Yacente de Villanueva del Trabuco. Hoy, esta casa se reviste de solemne ceremonia, en la oportunidad de celebrar nuestro ya tradicional pregón de Semana Santa. Muestro mi especial agradecimiento, siendo todo un privilegio para mí, que desde los miembros de la Junta de Gobierno, de la Hermandad de Nuestra Hermana, de Nuestra Señora de la Consolación de Villanueva de Algaida, se haya pensado en mí para presentar este acto, que nos anuncia que días grandes se avecinan en nuestra Semana Santa. Como portador del trono, de la imagen de Nuestra Virgen de los Dolores, desde hace ya varios años, es todo un orgullo para mí, participar y colaborar una vez más, a pesar de decidir fuera, por motivos académicos y laborales, volver a nuestro pueblo en nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa. Interpretación de la pieza musical a continuación, Camina, pueblo de Dios, por el coro parroquial. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 A nuestro hermano, reverendo don Antonio Jesús Jiménez Sánchez, quien tuvo tan digna responsabilidad el año pasado. Un fuerte aplauso. 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 Montenegro, hoy pido para ti aquello que San Manuel González García, obispo de Málaga, ya apuntara. Te pido Antonio Jesús, un momentito. Amigo y hermano Antonio Jesús, que esta noche nuestro Señor Jesucristo te pague con una bendición que te produzca tres enfermedades y curas. Hambre calina de alma, fiebre altísima de amor al corazón de Jesús y parálisis progresiva de lo que queda de amor propio y las tres con potestad de cordialidad. Esto lo decía San Manuel González. Tuya es la palabra Antonio Jesús, que Dios y la Santísima Virgen te bendigan. Damos la bienvenida a nuestro pregonero de la Semana Santa 2017, Antonio Jesús Núñez Montenegro. ¡Gracias! 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 Padre, hermano Marcel Brunar López, consigliario de la Ayuntada. Hermana mayor, don José Fa, Romero Ramos y hermano Frades. Representante de la Comunicación Municipal de Villanueva de Algaida, señor alcalde, don Juan Antonio Silico Llama y demás miembros. Señor comandante del puesto de la Guardia Civil, sacriento don Jesús Castillo. Estimado padre Antonio Jesús Jiménez Sánchez, pregonero del año pasado. Representante de las fotografías de los barrios de la Palaya, Albeixín, Barrilla y de los pueblos vecinos. Pregonero de años previos. Querida familia y amigo. Vecino de Villanueva de Algaida. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarme hoy. Quiero iniciar con unas palabras de agradecimiento para mi presentador, el padre don Antonio Jesús Jiménez Sánchez, que sin conocerme ha realizado un retrato bastante ajustado a los distintos perfiles o facetas que ha desarrollado en las cuales me veo reflejado. Muchas gracias. Antonio Jesús, reiterarte mi agradecimiento quiero, aunque seguro que me quedo corto por esas palabras de afecto y cariño. Me puedo imaginar bien lo difícil que ha sido para ti, sobre todo para una persona que apenas conoce, que nos hemos visto muy poco. Más fácil es para alguien que bien te conoce, aunque por lo que he visto te ha rodeado y preguntado de buenos amigos míos. No quiero dejar de pasar por alto y estrazar la estimable colaboración que he tenido para hacer este bregón de distintas personas muy queridas y amigas. Mónica Granado, Mariló Fernández, Joaquín González, Manuel García, Jesús Alance, Francisco Granado, entre otros. Con una gran valía que desinteresadamente se han ofrecido para cuando estuvieran en sus manos y pudieran necesitar. Muy especialmente a una persona muy cercana a mí y que me ha apoyado en todas mis andaturas. En este caso, me refiero a la persona que me lleva acompañando más de la mitad de mi vida. Como todos imagináis, me refiero a mi mujer, Rosa Serrano Alcántara. E incluso, además, creo que hubiera sido la persona más idónea para ofreceros este bregón. Gracias, Josefa Ramos, hermano mayor, y José Luque Porras. Secretario, hermano Cofrada, por el asociamiento de ser peregroneros del 2017 para nuestra Semana Santa al Gaireño. Y sobre todo, públicamente, os quiero reiterar mi agradecimiento por el gesto. Ahora quiero, hoy, incluir el encargo de la mejor forma posible para nuestra hermandad, para nuestra Iglesia, para nuestra Semana Santa, para nuestro pueblo, y como no, para mí. Por otro lado, no dejo de recordar aquella tarde en la que José Farronero y José Morillo se resuelvan en mi casa. Mi sorpresa cuando vi la puerta. Nos saludamos, les invito a pasar. Estaba solo en casa, trabajando con el ordenador, adelantando trabajo. En el corredor de mi casa me realizan una propuesta que realmente nunca hubiera imaginado. Ser peregronero de la Semana Santa del 2017. En primer lugar, creí que no había dirigido a mi persona hasta la requeriría. En segundo lugar, y lo muy importante, no sabía qué contestar. Tras varios segundos, y con una respiración profunda, dije, tengo que pensarlo, hablarlo con mi familia, y ver la agenda de mi familia. La cabeza no paraba de darme vuelta. Pensaba, he realizado muchas cosas. Charlas, cursos, talleres, conferencias, congresos, mesas, perdón, las discursos. Pero de tema muy desarrollado y conocido por mí. Pero un fregón. ¡Uf! Por otro lado, me decía a mí mismo, yo participo de la fiesta de Semana Santa, he tenido una presión cristiana, soy cristiano, este es un tema que no tengo contrado, pero me gusta. Me solventaron las mil dudas que a la mente me venían, me ofrecieron su población, y bueno, aquí estoy. Un agraideño, un vecino, uno de los nuestros, de los que estas calles han visto crecer, va a intentar explicar su misión cristiana del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Uno de los misterios de la fe cristiana, representado en nuestra Semana Santa, agraideña. Siento una gran satisfacción por encontrarme con vosotros aquí, en la Iglesia Nuestra Señora de la Conservación de Villanova de Agraide, de lo que estoy enormemente agradecido. Pero sin duda, alguna de lo que me supone un mayor de honores era haber sido designado el peregonero de la Semana Santa. Ser agraideño, cristiano y peregonero es algo grande, es algo que no podía imaginar. Yo soy de aquí, así me he sentido siempre, aun cuando la distancia se ha interpuesto. Espero saber transmitir en mi peregon el sentimiento cristiano, agraideño y humano con el que voy a decir. Desde aquí, una mención de admiración y consideración y respeto para todos mis antecesores. Los Peregoneros de la Semana Santa de Villanova de Agraide. Una gran responsabilidad para mí tratar de transmitir, no sé si de forma aceptada, un mensaje muy cristiano y agraideño, de una de las fiestas, por un lado, muy triste y a su vez esperanzadora. Mi peregon es el peregon de un cristiano agraideño, que está orgulloso de serlo. Mi peregon es de un hombre que ha hecho, perdón, al que de niño le aceptó la vocación de cuidar y ayudar. El paso del tiempo se encargó de unirme para siempre, la vida más bella del mundo, la enfermería. La que me ha permitido expresarme, da rienda suelta a lo más sonro de mi ser, hacer lo que siento, lo que el corazón y el alma me dictan. Resumiendo, cuidar y ayudar a las personas más prácticas, los enfermos, y por supuesto, créanme, seguir haciendo en el futuro. Por otro lado, no tengo que contaros lo que me gusta del campo, los oídos, me clasgan, me encantan, alguna que otra disputa le hago. Aquí ofrezco mi peregon como esencia de todo lo vivido y sentido, quiero que sea una parte de mí, o brindo un peregon sincero, donde sea el corazón y los sentimientos, los que hablen a través de mi vida. Bajo esta premisa, espero y deseo tener el templo necesario para transmitir el entusiasmo con que él, mi familia y yo vivimos la semana santa, y hoy ser solo el hilo conductor del sentimiento que afloreba. Hablar de Jesucristo es hablar de vida, de su obra, de su ejemplo, de su mensaje, y sobre todo, es hablar de que murió y que venciendo la muerte, resucitó y vive, y vive en cada uno de nosotros. Jesús visitaba pueblo y aldeas cercanas para proclamar la llegada del reino de Dios, y así por los otros pueblos insistió en el amor infinito de Dios para los más débitos, y prometió el perdón y la vida eterna en el cielo a los pecadores, siempre que su arrepentimiento fuera sincero. Jesús cura y enfermo, da vista a ciego, oído a sol, y hace andar a los paralíticos que acuden a él cargados de fe. Su reino no es de este mundo, no se anuncia. Tengo recuerdos cargados de nostalgia, de mi vivencia y de la juventud de Semana Santa. En mi casa se empezaban a preparar otros platos que nos permitían disfrutar de otros sabores, distintos a los que saboreábamos el resto del año. El dulzor de la miel en las trocitas contrastaba con el ensalado del bacalao, el potaje de garbanzos con bacalao, en fin, un año esperando sufrir. Luego mi padre preparaba el coche, mi madre no se arreglaba o ayudaba a vestirnos a mi hermana y a mí para acudir a la Semana Santa de Antequedad o de Arsidona entre otras localidades. Más tarde, recuerdo aquellos años en la casa parroquial, la reunión era de los jóvenes con 15, con 16, con 17 y con 18 años, en las que un grupo de niños le proponíamos a Roberto, unos niños muy jóvenes, inexpertos, y que solo nos preguntábamos que por qué en Antequedad y Arsidona había Semanas Procusiones de Semana Santa y en el que no. Nuestros padres nos llevaban fuera porque aquí no las teníamos. Bien, tanto fue la insistencia, aunque me consta, que de distintos ámbitos y foros que se consiguió sacar las lunas y bajarían a la calle de nuestro pueblo por primera vez de mi vida en 1990. La Semana Santa es la conmemoración de lo que los cristianos hacemos del acontecimiento que sucedió hace unos 2.000 años en Jerusalén. La pasión de Cristo es el gran misterio de un Dios que se hizo hombre, que nos dio una nueva ley basada en el amor fraternal entre los hombres y que decidió unir para retinir a la humanidad. Tengo que reconocer que la Semana Santa no es la fiesta cristiana de mi elección o no puede ser otra más alegre como por ejemplo la Navidad, pero sin embargo tiene un gran encanto y sobre todo reina el misterio de la resurrección. Sois y somos los actores y los espectadores de la ex significación de la pasión, muerte, resurrección de Jesús que nos ocupan las calles de nuestro pueblo durante unos días y alteran el orden y el ritmo de nuestra vida. Además del componente religioso, nuestra Semana Santa es un acontecimiento social en el que se dan unas connotaciones de amistad, ilusión colectiva, de unión, de rito y de tradición. Según anuncio de la pasión Mateo 17 un día que estaban juntos en Galilea les dijo Jesús el hijo del hombre va a ser entregado en manos del hombre y le darán muerte pero al tercer día resucitará y se entrecierán mucho. A la Navidad decirle que dentro de unos días nuestro rito y nuestra Virgen saldrán de nuevo a las calles de nuestra tierra y nosotros volveremos a emocionarnos con ellos. Al gaire entera me gustaría ver en la calle con los besos suplica que se entrevistarán con los pilotos. Las cornetas acompañarán a los tambores y todo el pueblo vibrará. Sabemos que la vida de los años cofrades no se limita a una semana. Atrás queda el trabajo sordo y maravilloso de nuestros cofrades que se desarrollan a lo largo de todo el año. Por eso desde aquí quiero recordar y agradecerles este esfuerzo. También quiero recordar y hacer especial mención en mi pregón a los costaleros por ese trabajo desinteresado del que son verdaderos maestros mezclas de fuerza gracias y fe. Un pilar fundamental de la fiesta vosotros realizando un gran esfuerzo cansados agotados algunos sin aliento llevando sobre vuestro hombre el peso de nuestra semana santa. Desde el anonimato que supone el desfile los pascaleros participan con ilusión común y nos hace disfrutar de los tronos a poco. El papel de la mujer afortunadamente ha cambiado en nuestra sociedad y en las fiestas que nos ocupan también. Han pasado unos principios como madre, esposa o novia mientras los hombres se pasaban hora y hora entre un anexco frade y organizando la procesión a formar parte íntegra y activa de la semana santa en sus distintas facetas. Mantillas, juntas de gobierno, encozando las filas de costaleros, portadoras de estándares y pregoneras. Desde aquí quiero felicitarlas y animar a que continúen en este camino. Una mención directa y cariñosa y especial quiero hacer con todos los jóvenes que participan de una forma u otra en nuestra semana santa. Visitantes, acompañantes, costaleros, pantillas, se les ve en la calle la gran ilusión que les ponen propia de la juventud. Desde aquí quiero animarles a continuar y además invitarles para hacer partícipes a otros jóvenes. Los jóvenes deben decir al mundo es bueno seguir a Jesús, es bueno ir con Jesús, es bueno el mensaje de Jesús, es bueno salir de uno mismo en la calle en los menos. Siempre he esperado con una alegría la llegada del Viernes Dolores por unas cuestiones u otras el inicio de las vacaciones cuando estábamos en el colegio luego del trabajo el inicio de la Semana Santa para muchos además viene a ser un día señalado de mi familia. Todo esto me recuerda el inicio de la Semana Santa. Por este motivo quería recordar la conmemoración de los sufrimientos de la Madre del Cristo en honor a nuestro Viernes de los Dolores y la perdurosa devoción que le tenemos. Este día de la presencia desde el principio del cristianismo a la espada que atravesó el alma de María según las palabras que le damos el inicio de la Viernes. El domingo de Arras los cristianos conmembraron la entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén aclamado por una multitud días antes de su pasión muerte y resolución. Dicho domingo es el puertico cristal de la Semana Santa. Jesús entró a Jerusalén y la gente afombraba su camino y él dejaba a un lado pequeñas ramas de árboles. Al mismo tiempo la gente cantaba una parte del libro de los Salmos específicamente los versículos 25 y 26 del capítulo 118. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el enviado del reino de nuestro Padre. Entró a la ciudad de Rosalén que era la ciudad más importante y la capital de su nación y mucha gente y niños adultos lo acompañaron y lo recibieron como hombre y con palmas y ramos metándole Osama que significa Viva. Fueron muchos los que hicieron los que siguieron a Cristo en este momento de triunfo pero poco los que acompañaron en su pasión muerte. Este día un gran número de nosotros acudimos a misa con nuestra gran mujer Olivo adornada con romero para bendecirlas. Este es el inicio de la Semana Santa para ella. Al terminar la misa nos llevamos la rama de Olivo bendita a nuestra casa para luego colocarlas en un lugar visible que nos recuerde la Semana Santa y darle la bienvenida a Jesús a nuestro bar para que al mismo tiempo nos quita nuestra casa y la familia. Entre lo que decimos y pensamos cuando llevamos el ramo de Olivo a nuestra casa viene a ser el mensaje de esta oración. Bendice Señor nuestro bar que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él por tu insensación da nos paz amor y respeto para que respetándonos y amándonos lo sepamos a hablar en nuestra vida familiar. Sé tú el Rey de nuestra vida. Después de Santo me gustaría centrar la atención en dos gestos antes de la muerte de Jesús. El primero es el lavatorio de los pies. En este sentido el Evangelio de San Juan presenta a Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos que venía de Dios y a Dios volvía pero que ante cada hombre siente tal amor que se ardilla ante sus discípulos y de lado a los pies como gesto inquietante de una comida incansable. Jesús nos da un testimonio de la vocación al servicio del mundo. Decide la barra de los pies a sus discípulos. Jesús en este pasaje del Evangelio nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Sería precioso que este mensaje se instaurara en nuestra vida. Vivir como servidores de hoy. El segundo aspecto en el que me quiero detener es la noche en el huerto de los olivos. En el Evangelio de San Marcos nos dice reflexionemos en que sube lo que sentía en ese momento. Su miedo, la angustia ante la muerte y la tristeza por ser presionado, su soledad, su confundir y su confundir la voluntad de Dios, su obediencia a Dios Padre y su confianza en Él. Las disfrutas que nos enseña Jesús este día entre otras son la obediencia, la generosidad y la voluntad. Pues bien, todo esto trasladado casi 2.000 años después, aquí, en nuestro pueblo, meses y semanas de preparación, nervios, alborotos, en las casas organizándonos con las tareas del trabajo de la casa para acompañar y participar de la celebración en nuestras calles. Por otro lado, no dejamos de mirar al cielo y las previsiones meteorológicas en los distintos meses. Cuando no pone lluvia nos alegramos por una parte, cuando las presiones son de lluvia es tristeza por otra y con fe pidiéndole y esperándole que para ese punto al momento nos deje sacar nuestros tronos. Todo ello sin olvidarnos y, por supuesto, con todo el respeto al campo nuestro rival. Acudimos a la puerta de la iglesia donde los postraros, miembros de la cofradía, autoridades y vecinos nos concentramos todos juntos para ir a buscar a nuestro Jesús y nuestro Virgen de los Dobres a la cuchera donde se guarda y se prepara año tras año. Ya se aprecian los nervios, los vecinos que llegamos a colaborar para hacer una buena caminata con la hora. Los postraros más jóvenes que no pueden dejar los pies quietos y se atratan las manos con semblantes serios. Iniciamos el camino hacia la cochera. Durante el camino parece comprobarse mejor estas emociones y sensaciones para posteriormente desacervarse cuando se visualizan los tronos o el conocimiento que tengo de estos momentos aunque bien cierto es hace ya algunos años. Tronos preciosos para nosotros, cómo no, muy trabajados y cuidadosamente vivados. Mis felicitaciones para la hermandad año tras año. Esta es la gran labor de la cual todos disfrutamos. Mucho trabajo, semanas y muchos meses detrás de los cuidados de los tronos sin duda un gran trabajo y por supuesto magnífico que se refresca en los tronos y la figura de nuestra imagen. Los postraros se acercan a los tronos con ilusión, nervios, ganas o llevan un año enterando en momentos, algunos más cuando es su primera vez. estos últimos se aprecia que las acciones son vividas con más intensidad. Dentro, los postraros se acercan a los tronos y se colocan en su correspondiente sitio. Todos miramos con especial cariño la imagen de nuestra Virgen que mirada con la luz de lo en de las velas, nuestro Jesús crucificado percelé a la Virgen, clavado en la cruz con un manto rojo representando la sangre de la mala por nosotros majestuosa, con semblante de dolor, todo preparado para recorrer las calles de nuestro pueblo en nuestra compañía. Nuestra banda de música estrea en la puerta a la aparición de los tronos. Esa gran banda, compuesta por nuestro vecino, por los niños que debemos jugar en las calles, niños que van creciendo, todos ellos nos hacen partícipes de la magnífica la voz, renuncia en el canal y la profundidad con la que acometen sus trabajos. Desde aquí les permito el reconocimiento. Con todos cuidadosamente preparados se da la primera campanada que es cuando las mujeres levantan la curia a lo más alto. Inicia su onda dura hacia afuera. Entre los primeros aplausos se inicia la música la emoción vuelve a huñir, los nervios flores de piel, sale el primer trono. Seguidamente los costareros desde su crucificado se ponen hongo bajo. El trono se inicia la marcha con un paso lento. a la llegada de la puerta tiene que bajar el trono con las manos próximas al suelo hasta atravesarlo. Momento de gran esfuerzo y preocupación en el que todos llevamos con especial atención por la que entra. A todo esto se le suman los sentimientos de tristeza, dolor y pena. Aumenta la intensidad de los aplausos. Continúa la música, vuelven a estar presente las emociones que está fuera con nuestro segundo trono. Sin trego y todo angustioso por iniciar el recorrido inicia la sanidad la Virgen de los Dolores. Con ganas, con esfuerzo, con fe y mucha ilusión los costareros consiguen soltear la dificultad de la puerta de la coche. Fuera les espera un gran jetreo por los aplausos que son más intensos y la música suena aún más. Las emociones y los sentimientos diversos y contradictorios se multiplican. La Virgen de los Dolores está en nuestras calles. Bajo la luz de la vela se puede apreciar los distintos rostros. Tristeza, alegría, emoción, nervios e índices o algunas lágrimas. Una mezcla preciosa. Todo ya fuera la música cambia. Los aplausos aumentan en intensidad. A lo luego cesar y el recorrido se inicia. Esto ayuda a bajar la atención de los acompañantes y sobre todo de los costareros. Todo ha salido bien. Durante el recorrido seguimos los tronos con nuestras velas encendidas, con sentimientos de tristeza por la muerte de Jesús y haciéndonos partícipes del inmenso dolor de la vida. En alguna de las paradas se ameniza el recorrido con saeta que todos escuchamos desde instante para identificar el mensaje que nos quieren ofrecer. Al mismo tiempo los costareros mecen a timar. Un momento especial, emotivo, bonito cuando los tronos llegan a la puesta del parque y se colocan uno al lado del otro. Ambos se unen para subir uno de los tramos con más dificultad y necesidad y el mayor esfuerzo. Precioso cuando ambos juntos suben representando la ayuda mutua para superar el momento. En la parte final del recorrido los costareros nos ofrecen una vez más un acto de fe, de emoción y fuerza excepcional que se produce en una escena bellísima. Me refiero al encuentro de la vida en frente a su hijo crucificado y con los brazos arriba. Meciéndose uno frente al otro. Los sentimientos, las emociones vuelven a fluir aún más fuertes y caben la piel de gallina un nudo en la garganta la grima en la hoja que se rompe con un gran aplauso con múltiples alabanza. Uno de los actos más esperados de los costareros. Para finalizar llegamos a la puerta de la iglesia. La cruz que se ha convertido que a nuestro abierto que a nuestro abierto llegado este momento puedo afirmar que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue el amor. El amor por ti y por mí. Ese amor tú puedes entregarlo a cambio a quien lo necesite. A un niño, a un anciano, a un amigo o a una persona. Aquí citar al que fue nuestro pontífice como Pablo II una frase preciosa. La cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua adida. El viernes según San Lucas justo antes de expirar Jesús dijo Padre mío estoy en tus manos te encomiendo mí Espíritu y según San Juan todo está cumplido y expiró. En este día recordamos cuando Jesús muere en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. En la Biblia Pedro nos dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los justos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en carne pero bonificados en espíritu. El silencio y la luz de las velas reina en nuestra calle desde el inicio al caer la noche. Los que nos incorporamos sinclusamente para hacernos partidos de la representación de la muerte de Cristo en el Calvario como signo de salvación y de esperanza lo hacemos y el cumplir. Los albadeños caminamos con la cabeza baja tristes y a la izquierda por la muerte y el cuerpo presente de Cristo. Todos de luz de protección por el santo entierro. Bajo la luz triste de las velas de los penitentes en el silencio perpetuo la actividad de la noche nos inunda y el sentimiento de inmensa tristeza. No hace falta hablar ni comunicar es común a todos se puede respirar en el ambiente el sentimiento humano. Tras ese pulcro aparece la imagen triste de la Virgen con rostro caído semblante serio las rimas presentes se palpa un gran sentimiento de dolor ese dolor inmenso de la madre que pierde a su hijo que no se puede expresar con palabras un drama inmenso. El pueblo entero está de luto ha muerto Cristo. En el descubrir de la procesión se realizan paradas para el rezo del día de la noche noche de luto tristeza fe y oración. Ya en domingo descendiendo de la cruz el cuerpo de Jesús José de Arimatea persona de la industria y senador se lo reclamó a Virgen que asidió a entregarse José envolvió el cuerpo de la salida en una sala y lo metió en el securso abierto en una gran peña sellada con una gran piedra. Cuando al amanecer el domingo fue María Magdalena y María Madre que sintiaba para amasamar el cuerpo ya no lo encuentro leyeron allí la piedra estaba apartada y el cuerpo desapareció. Hoy celebramos la alegría de saber que esa muerte de Jesús que no temió en el fracaso sino en el éxito que tuvo un porqué y un paraqué fue una entrega un darse fue por algo o mejor dicho por alguien y nada menos que por nosotros y nuestra salvación nadie me quita la vida para que haya hecho eso sino que yo la entrego libremente yo tengo el poder para entregarla y nos dice que fue para la realización de los pecados. Así se muestra el sentimiento contrario que hemos comentado con un lado de tristeza de la muerte de Jesús y la inmensa alegría de la resurrección. Por eso cito estas palabras de nuestro Papa Francisco que se adecúan a este momento y que nos invitan a reflexionar. Continuamente vemos problemas cerca de nosotros y dentro de nosotros siempre lo sabrá pero en esta noche hay que iluminar esos problemas que la luz de los pecados no permitamos que la actualidad y los miedos atraigan la mirada del alma y se apoderen del corazón. La Semana Santa tiempo lleno de sentimientos cristianos sentimientos muy diferentes para cada uno de nosotros tan diferentes como controvertidos la tristeza de la muerte en un primer lugar y la esperanza y la alegría de la resurrección de Cristo por nosotros. Cada uno lo vivimos con unas emociones sensaciones y experiencias diferentes y al mismo tiempo compartidas. La Semana Santa es un tiempo de reflexión para todos los pecados. Llegado a este punto os invito a la reflexión para que esta Semana Santa sea un recuerdo y un ejemplo de la vida de Jesús de Nazaret que tuvo un alto propósito mostrarnos mediante una vida el camino a seguir. Una vida dedicada a servir desintensadamente a la humanidad que nos invita a la reflexión sobre nuestro comportamiento para con nuestros semejantes y nuestra actitud ante las situaciones cotidianas. Si hacemos aunque sea un pequeño esfuerzo por imitar el ejemplo de Jesús estaremos dando grandes pasos hacia la mejora de la convivencia a nuestro alrededor y con ello contribuyendo al acercamiento de las personas para unir donde todos los hombres seamos hermanos y nos miremos como iguales. Estos días son ideales para recordar las enseñanzas de Jesús para compararlas con nuestro estilo de vida para así poder establecer un patrón en nuestra vida diaria y de esta manera contribuir al enriquecimiento de los valores humanos en nuestra sociedad. Ayudarse uno a otro esto es lo que Jesús nos enseña. Hoy quiero dedicar este pregón a mis padres por enseñarme a mi padre esencialmente por enseñarme a trabajar desde la perspectiva de la calidad y la excelencia a mi madre por cuidar de nosotros de mi hermana y de mí y por educarme. Bueno, son muchos los agradecimientos y las dedicatorias que quisiera realizar pero la que no puedo permitirme dejar de pasar es la de mi mujer Rosa mis hijas Cristina y María los quiero por supuesto a mis amigos que han compartido la historia de mi vida y que me han ayudado y como no a todos los vecinos de mi querido pueblo Villanueva de la Gaida y a los que nos acompañan y a los que nos acompañan Antes de terminar quisiera encomendarme a la madre a la Virgen María a nuestra Virgen de los Dolores y pedirle por todos por último me gustaría decidirme con estas palabras de nuestro justicia de Papa Francisco muy propia de este tiempo que se nos avecina la Semana Santa que para mí están llenas de mensajes Jesús ha resucitado hay esperanza para todos ha vencido el amor ha triunfado la misericordia el poder de la resurrección la libertad del bien debe ponerse en práctica en todos los tiempos en los momentos concretos de nuestra vida en nuestra vida cotidiana cuántos desiertos debe atravesar el ser humano también hoy sobre todo el desierto que está dentro de nosotros he aquí pues la invitación que os hago a todos dice el Papa Acojamos la gracia de la resurrección de Cristo dejémonos amar por Jesús dejémonos que la fuerza de su amor transforme también nuestra vida y hagámonos instrumentos de esa misericordia causas a través de las cuales Dios pueda regar la tierra estudiar toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz en fin me ha resultado muy agradable espero que a vosotros también es cierto que cuando nos traen las palabras los sentimientos y los mensajes del corazón y los ha vivido en primera persona resulta más cómodo y más fácil sobre todo Manatra el inicio Aplausos. Después de realizarnos con este motivo fregón, dejamos el uso de la palabra a nuestra hermana mayor, doña Josefa Romero Ramos. Buenas noches. Reverendo el mar Marcel Lunar López, párroco de Nuestra Señora de la Consolación y conciliario de nuestra hermandad. Miembros de la Junta de Gobierno. Excelentísimo señor don Juan Antonio Silico Llama, alcalde de Villanueva de Algaida y demás concejales de la Corporación Municipal. Sargento Jesús Castillo, comandante de puestos de la Guardia Civil. Apreciado pregonero don Antonio Jesús Núñez Montenegro y demás familiares que le acompañan. Estimado hermano reverendo don Antonio Jesús Jiménez Sánchez, pregonero de la Semana Santa pasada. Hermano mayor de la Cofraría de Nuestro Padre Jesús de Nazareno y María Santísima de los Dolores, de Villanueva de Tampia. Don Francisco Gálvez y demás cofrades que le acompañan. Representantes de la Barriada Hermana, de Nuestra Señora del Socorro La Carrilla, Nuestra Señora de Fátima La Atalaña, María Inmaculada de la Reci. Cofraría de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la Inspiración y María Santísima de los Dolores y Cristo Yacente de Villanueva de Tampia. Hermanos cofrades, queridos palombianos, señoras y señores. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos, como les hemos dicho, de nuevo a nuestro pregón de Semana Santa. El pregón es muy especial, pues nos anuncia las fechas más importantes para el cristiano. Es el acontecimiento más grande de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El Hijo de Dios, hecho hombre, que murió por todos nosotros. Desde aquí, queremos decir que no nos avergonzamos de ser cristianos, ni de sacar tronos a la calle en la Semana Mayor del Cristiano. Eso no es más que intentar reflejar con las imágenes lo que pasó hace más de dos mil años. Por eso, desde aquí, tengo que seguir animando a los jóvenes, que con tanto amor sacan al Cristo. A los hombres de trono, que con tanto amor y devoción sacan a la Virgen. A las mujeres, que con tanta fuerza y tanta ganas sacan nuestra crecería. Mantilla y a los cielos en general. Que salgamos a la calle con respeto, humildad y cariño, para que se vea que Algaida quiere a su Semana Santa. Pero no se puede quedar en los pasos, en las procesiones, en las calles. Tenemos que acudir a la Tampocía, donde en estos días se vive el momento muy intenso y emotivo. El lavatorio de pie, la hora santa, la adoración de la luz. Y cómo no, la misa del Sala de Salud. Como hermana mayor es mi deber y obligación ser pesada y machacona. Pero no me importa. Que digan lo que quieran. Es lo que yo siento y os lo digo con mucho cariño. Cuando pensamos en el pregonero, fue hablando con Paco Pivarín, sobre quién podría ser. Y él me comentó que en las últimas confirmaciones estuvo hablando con Antonio Pesú. Y que le pareció una persona idónea para realizar tal comisión. A mí y a la Junta de Gobierno nos pareció bien. Entonces hablamos con él, lo pensó pero poco tiempo y nos dijo que sí. Y hemos visto que no nos hemos equivocado. Gracias Antonio por tu buena ser y tu disponibilidad en hora de vida. Empezamos con los agradecimientos porque nosotros no somos los que tenemos el pregonero y el que tiene que entenderse. Le damos las gracias a Antonio, por su buena ser, a Antonio Jesús por habernos venido a acompañar a Jesús, el párrafo de Alfarnate, a la familia Luque Cabrera, vecino de la Virgen Pobrola, pues no sé qué haríamos sin su ayuda y no nos diera cobrido para nuestros tronos. Muchísimas gracias. A la Junta de Gobierno, pregoneros anteriores, capataces de trono y por supuesto al pueblo, que es de verdad el que hace posible que el trabajo que nosotros hacemos sea la realidad. A todos los hermanos de la Elquita, a Talaya, a la Papilla, a la Rechín. No puedo dejarme atrás al presentador de este año, que tan querido es nuestra parroquia, por su colaboración en campamento de verano, vigilia, también como no, portador de trono y, en fin, siempre dispuesto para lo que han faltado. Un abrazo para Brasil. A mi queridísimo Córdoba, Santa Cecilia, como no, siempre dispuesto para lo que su parroquia y como no podía ser de otra manera para el pregón, unas canciones que llegan al alma y van directas al corazón de todo buen cristiano. Un abrazo muy grande, compañeros y hermanos. Me parece que no se me queda nadie atrás. Solo me resta deciros a todos gracias. Ah, no, querido Padre Marcel, no estás fuera de mi agradecimiento. Tú eres parte importantísima para que estas celebraciones tengan esa luz esplendorosa que solo tú sabes darle que va con tu ser. herencia de esa herencia herencia de esa hermosa tierra que te vio nacer y que yo he podido sentir en mis propias canciones. Donde el que no tiene casi nada te lo ofrece todo y te da todo el amor sin pedirte nada a cambio. Desde aquí quiero hacer votos para que esa maravillosa gente pueda vivir simplemente como se merece y Dios le lo premie por su enorme paciencia. Yo creía conocerte algo pero cuando de verdad te comprendo es algo y veo el sacrificio tan grande que haces estando en esta tierra y con nosotros. Sabiendo lo que tu isla de coche te quiere y cómo se te trata. Para Pate y para mí el mes que pasamos en Venezuela no ha marcado para siempre. Tu vecino, amigos, familia no han dado nos han dado tanto cariño que no lo podremos olvidarlo nunca. La visita del Padre Manuel que Dios lo tenga en su Santa María. El cariño con el que me trató tu abuela los niños llamándonos no lo olvidaremos nunca. Gracias por habernos dado esa inolvidable experiencia. Yo esta noche eso es lo que voy a decir. Perdonen si me he alargado un poco y ya lo hago. Que desearos una Semana Santa como Cristo nos pide. Como amor a nuestros hermanos cercanos y a los más cercanos sin raza ni color y no nos cansemos de decir mírame Jesús como miraste a Juan al pie de la cuba. Mírame con tu mirada de amistad que te invita a confiar. Mírame, mírame. Gracias. Para las palabras de nuestra hermana mayor Doña Josefa a la que me agradezco personalmente sus palabras hacia mí. El coro parroquial Santa Cecilia interpretará la pieza musical Tardes de Amén. Tardes de Amén. Amén. Tardes de Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Don Francisco Galvez y demás cofrades que le acompañan. Me ocurrió una cosa muy desagradable, en Tapia empecé a saludar a toda la gente y me salté el saludo de la cofradía de Algaida. Y dije, aquella gente me va a matar cuando me vea. Gracias a Dios somos hermanos, no pasa nada. Representante también de la cofradía de culto y procesión del Santísimo Cristo, de la inspiración María Santísima de Dolores y Cristo yacente de Villanueva del Trabuco. Bienvenido, ¿no? La primera vez que viene. Gracias a Nico que ha establecido ahí lazo de amistad con nuestros hermanos del Trabuco. Bienvenido y aquí estamos para también compartir con ustedes la fe. Representante de la parriada de Nuestra Señora del Socorro de la Parrilla, Nuestra Señora de Fátima de la Calaya, María Inmaculada del Albaicín, hermanos Cofrade, queridos parroquianos, señoras y señores. Mirarán, mirarán al que traspasar. Dice Juan en el capítulo 19, versículo 37 de su Evangelio. Y llega la Semana Santa. Y nuevamente se vuelve a cumplir la profecía de Zacarías que Juan recoge en su Evangelio. Mirarán al que traspasar. Sí, nuevamente miraremos al que traspasar, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Mirarán la imagen de Jesucristo crucificado, procesionada en todo el mundo católico y en nuestro pueblo el jueves santo. Mirarán a ese crucificado traspasado en su costado por la lanzada de los ginos. Su costado abierto, de donde emanó sangre y agua. Una fuente inagotable de misericordia divina para el género humano. Miraremos la imagen de Jesucristo. Una estampa que suscitó, suscita y suscitará siempre muchas posturas dentro y fuera de nosotros. Seas creyente o no. Así se cumple la profecía del sacerdote Simeón, el día en que la Virgen María y San José fueron a presentar al recién nacido al templo. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Mirarán al que es señal de contradicción. Un Jesús que invita a remar mar adentro, a trascender de una vida carente de sentido. Esto crea enfrentamientos en una sociedad donde ya no miramos la belleza de la creación ni a su creador, sino que miramos nuestro propio ombligo y creemos que lo hacemos todo, lo sabemos todo y que no necesitamos a nadie. Como diría el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye el dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona porque en vez de desempeñar un papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplata a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. ¿Cuál es mi mirada ante este crucificado? ¿Qué sentimiento suscita en ti? ¿Estás dispuesto a dejar tus redes y seguirle? La Semana Santa es un tiempo, un espacio, un momento interesante que te puede arrojar luz para responder estas y otras interrogantes. No dejes pasar esta oportunidad que te brinda Dios a través de la Iglesia y que puedes mirar aquí en tu parroquia, especialmente en el Trido Pascual, el paso de ese Jesús nacido en Belén que miraron traspasado en Jerusalén y que nos espera en Galilea, resucitado y glorioso. Y me voy a servir de tu esposa, querido Andrés Jesús, nuestra hermana Rosa, para que me acompañe a desvelar el cartel anunciador de la Semana Santa de este año. Gracias. 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 El cartel de nuestro año, este año, fotografía del maestro de Paco, presenta precisamente a este crucificado cuando viene por ahí por la calle principal, seguido muy de cerca de nuestra Madre, la Virgen de los Dolores. Ojalá nosotros también podamos mirar a Jesús con esa mirada de amor, de ternura, de compasión con que le miró su Madre. Busca la mirada de Jesús, no la dejes pasar, ya sabemos cómo es, déjate mirar por el que traspasado, por el que sigue vivo y presente en medio de nosotros, el que está en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, el que vive en el Sagrario, como decía San Manuel González, el corazón de Jesús en el Sagrario me mira, me mira siempre, como si no tuviera que mirar a nadie más que a mí, y me mira porque me quiere, pues los que se quiere, ansían mirarse. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Para culminar este acto de fe y devoción, la hermandad de Nuestra Señora de la Consolación de Villanueva de Algaida quiere demostrar su agradecimiento al distinguido pregonero. Para ello, llamamos nuevamente a Nuestra Hermana Mayor y a Don José Luque, tesorero de Nuestra Hermandad. Reconocimiento especialísimo a Don Antonio Jesús Núñez Montenegro. Un aplauso. ¡Gracias! 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 La hermandad de Nuestra Señora de la Consolación, Jesucristo en su muerte y en su presión, y a Nuestra Señora de los Bordes en su soledad, Antonio Jesús Núñez Montenegro, periódico en la semana santa 2017, Villanueva de Algaida, Nudo Ríos del 2017. ¡Gracias! Y como ya es tradición, en Nuestro Bregón se impondrá la medalla de Nuestra Hermandad a los nuevos cofrades, Juan de Dios Ortega Rosales y Alejandro Campañas. ¡Gracias! Juan de Dios cantó. Juan de Dios le ha hecho confrontado. Juan de Dios le ha hecho confrontado. ¡Gracias! Un fuerte aplauso por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 El niño que toda madre quisiera tener. Muchas gracias. Agradeciendo su suden de deferencia, nos despedimos escuchando la pieza musical Mírame, compuesta por el padre Marcel en ocasión de la canonización de San Manuel González García, interpretada por el coro parroquial Santa Cecilia, integrado por un entrañable amigo bajo la dirección de doña Carla González. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!